¡Oh, yeah! Los muchachos y muchachas no se cansan de bailar Esta cordia de mi rancho que pronto va a comenzar Un paso adelante, un paso pa' atrás Muevete, negra, si sabes bailar Un paso adelante, un paso pa' atrás Muevete, negra, si sabes bailar Ándale, chapa, ven a bailar Esta cordia que ya va a empezar Ándale, chapa, ven a bailar Esta cordia de mi rancho que pronto va a comenzar Los muchachos y muchachas no se cansan de bailar Esta cordia de mi rancho que pronto va a comenzar Un paso adelante, un paso pa' atrás Muevete, negra, si sabes bailar Un paso adelante, un paso pa' atrás Muevete, negra, si sabes bailar Muevete, negra, si sabes bailar Muevete, negra, si sabes bailar Vamos ahí compadre, prensa Muevete, negra, si sabes bailar Muevete, negra, si sabes bailar Ahí para mi ingeniero, Diego Vila. Ya estamos, vamos a mi rancho, vamos a Palo Verde y al Che de Peor. Si dice Chico, 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 Chico. Se queda, se queda, se queda, se queda, se queda.